Me siento importante, es decir, muy importante, porque he sido, o soy, invitado especial al Tango Club de Crónica TV, cosa que no es pavada ni es para cualquiera. Bien, a partir de allí les diré que el motivo es que este canal, Crónica TV, especial para Tango Club, no puede ser ninguna otra parte, ha logrado un hallazgo casi arqueológico dentro de la cultura popular argentina a través de su música. En un país que no guarda, eso ya se sabe, no conservamos, el hecho de haber hallado un programa completo de Juan Darienzo con Alberto Echagüe, con Osvaldo Ramos, con Armando Laborde y la participación especial de Mercedes Serrano, no es poca cosa. Es muy lindo empezar a recoger esto que tiene tanto que ver con nuestra pintura. Y Darienzo, sobre todo, a quien el que siempre le reconoció sus méritos fue el bailarín. Darienzo logró un sello, Darienzo logró imponer un color, un sonido, esa síncopa incomparable, ese sonido que reconocía, o se reconocía a cuadras de distancia. De este Darienzo inolvidable, no hay casi material de televisión. Tele 11, lo tuvo siempre en su programación. Y a Darienzo le gustaba estar en Tele 11, particularmente en aquel programa llamado Oeste, de Crónica TV, Tango Club, en aquel momento por Tele 11. Lo que les propongo ver, y que es un material muy lindo, porque hay gente que no lo ha visto nunca, son unos cuantos tangos, entre ellos éxitos que la gente siempre le pidió a Darienzo. Por ejemplo, abrirá con Loca, un instrumental. Loca es el título de un tango, lo aclaro para que ninguna mujer se declare ofendida. Digo, Loca es un tango que siempre le gustó a Darienzo porque le ofrecía posibilidades de lucimiento, de color, de ritmo. Los ataques de tutis de la orquesta son muy espontáneos. Le gustaban mucho a la gente y se lo aplaudía. Y a qué músico no le gustaba que lo aplaudieran. Después Echagüe va a cantar, Alberto Echagüe, en otra de las veces que vuelve a la orquesta de Darienzo, va a cantar Paciencia, un tango que es de Darienzo y de Gorbindo. Después Osvaldo Ramos va a cantar Remembranzas, clásico de clásicos. Un tango que todos los cantores cantaban porque te engaña, parece fácil. Ramos lo canta muy bien. Y después, para cerrar esta primera parte, la orquesta va a tocar 9 de julio, un tango de factura, que sobre todo con Darienzo, alcanza matices hermosos. Y por otra parte, al director le gustaba mucho. Escuchemos estos cuatro tangos y luego nos encontramos de nuevo. ¡Métanlo! 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 ¡Gracias! 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 La vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo. Y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? ¡Gracias! La vida es así, y ni ninguno es culpable. Si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio, no tembló al partir. Yo tengo un recarazzo de aquellos 20 años Cuando eras del barrio, el sol familiar Y si Roberto Siena fue linda como el don Lo que va a suerte fue un sueño normal Gracias por ver el video 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 ¡Qué triste es recordar después de tanto amar esa dicha que pasó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!